Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el pequeño pueblo de Dawson City en el territorio de Yukon y este es el lugar donde todo comenzó, donde se descubrió el oro en el año de 1895. Primero tengo que destacar que yo no soy ningún consultor ni asesor de migración, ni tengo las facultades o licencias para dar asesorías de este tipo, solo comparto mi experiencia. Y este es el lugar donde todo comenzó, donde se descubrió el oro en el año de 1895 en el arroyo Bonanza, Bonanza Creek es el nombre en inglés, justo a la vuelta de este, aquí este es el río Yukon, esto que ven aquí, el río Yukon. En esa parte, les voy a mostrar un poco más hacia allá, se une con el río Klondike y el arroyo Bonanza, Bonanza Creek se conecta con el río Klondike. Entonces, este fue durante muchos años el lugar en el que miles de personas vinieron a seguir el sueño, a buscar el sueño de hacerse ricos, de encontrar oro. Pero, algunos lo encontraron, algunos lo lograron, hubo mucha gente que murió en el intento, que perdió sus posesiones, bueno, a la gente que le fue bien, bueno, a la gente que le fue no tan mal, digamos que perdió sus posesiones. No soportaron el frío, no soportaron el vivir de la naturaleza, aquí tienes que aprender a vivir de la naturaleza porque, pues, ahora mismo hay supermercados, pero en aquellos tiempos, toda la mercancía, todos los productos, todos los alimentos, tenían que traerlos desde muy lejos, en rutas muy complicadas y que hacían que fueran cada vez más escasos, ¿no?, los alimentos comunes que conocemos de la ciudad. Sin embargo, aprendiendo a vivir de la naturaleza, aprendiendo a cazar, a pescar, a recolectar, la gente es como sobrevivía en estas regiones. Gracias por ver el video. Voy a darles un pequeño recorrido por la ciudad, ya he estado caminando un poco por la ciudad, he estado grabando un poco de la ciudad de Dawson City. Tuve la fortuna de conocer a un par de latinos, eran uno de Costa Rica, dos chilenos y un mexicano, viviendo aquí en la ciudad de Dawson City, pero todos ellos me dijeron que han visto a pasar a muchos latinos por aquí, que vienen como mucha gente con la idea de en Yukon es mucho más fácil conseguir la residencia, en Yukon es mucho más fácil que te acepten un trabajo, pero muchos no consideran que el invierno aquí, ahora estamos en verano todavía, yo estoy usando una chaqueta de piel, mucha gente no considera que aquí en Dawson City está un poco más al norte de Whitehorse y hace más frío que en Whitehorse, entonces el invierno es duro, el invierno puede ser muy muy duro, solo hay una carretera que conecta con Whitehorse y hay otra, bueno esa misma carretera conecta con Alaska y los productos, los insumos vienen de esos lugares, entonces todos los productos, toda la mercancía, toda la comida tiene que viajar muchos kilómetros, entonces los costos tienden a ser más elevados incluso que en la ciudad de Whitehorse. Dawson City es un pueblo muy turístico, hay muchísima gente que viene de paso, de visita, tanto en el verano como en el invierno, entonces hay mucho trabajo relacionado al turismo, también hay trabajo relacionado a la minería, ese es un poco menos, es un poco porque es más especializado el trabajo que se tiene que hacer, pero si hay manera de ganar suficiente dinero como para vivir, pero como les digo, si es caro, si es más caro que Whitehorse, ya lo he notado en algunos productos, algunos son solamente un poco más caros de lo normal, pero el hospedaje de hotel, por ejemplo, las comidas en restaurantes, sí son un poco más caras, entonces es una manera de considerar para aquellos que quieren venir a Yukon a vivir y trabajar, es un punto que hay que considerar y la gente que quiera venir a visitar, pues bueno, les voy a mostrar un poquito de lo que es el pueblo y de los atractivos turísticos que tienen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.